Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Los Lunes al SEND. Hoy tenemos con nosotros a Nacho Ballester, coordinador de la Facultad de Magisterio y docente aquí, en la Universidad Católica de Valencia. Nos va a mostrar cómo utiliza las tecnologías emergentes en el ámbito de la salud en los contenidos de educación física. Después de la entrevista, os mostraremos una píldora explicativa sobre Padlet, una herramienta online que nos permite crear paneles colaborativos con otros usuarios. En el ámbito educativo, permite que alumnado y docentes trabajen en un entorno digital común. Hola Nacho, bienvenido a Los Lunes al SEND y muchas gracias por participar en nuestro programa de innovación docente. Hola, muy buenos días Alina. Muchas gracias por contar conmigo para esta experiencia que resulta muy novedosa, pero que seguro sea interesante. Para poner en contexto a la gente que nos está viendo, aparte de coordinador de magisterio, ¿de qué asignatura serés docente en la universidad? Bien, mira, nosotros en la Facultad de Magisterio tenemos uno de los departamentos que es el de la cuestión más artística, sin parte música, plástica y educación física. Y en materia de educación física, pues tengo dos asignaturas, una de las obligatorias, que es la de aprendizaje de desarrollo motor, y en la mención, para todos aquellos alumnos de cuarto curso, que quieran ser futuros maestros de educación física, maestras, pues imparto la asignatura de didáctica y planificación de la educación física, que es la materia en la que realmente creo que encaja mejor el ejemplo de lo que vamos a ver. Perfecto. Pues Nacho, cuéntanos en qué consiste esta idea de utilizar aplicaciones de móviles de salud en la docencia. Somos todo oídos. Nosotros, en el departamento, cuando hacemos las reuniones para ver directamente cómo tenemos que ajustar los contenidos, revisar las materias, pues claro, tenemos que actualizar muchas veces, no solo los contenidos, sino que también tenemos que actualizar bien metodologías o bien actividades y tareas que tenemos que hacer. Y didáctica es una herramienta fantástica, como tal. Es una asignatura que principalmente aborda todo lo que serían los recursos que tiene que dominar un alumno cuando acude a un centro escolar como responsable del área de educación física, en materia de educación física. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hicimos la revisión de contenidos y materiales, dije, ostras, te voy a poner en la asignatura de didáctica, cuando abordamos la materia de currículum, el contenido de currículum, pues especialmente dos contenidos específicos sobre salud que nos van a venir de una manera fantástica, de una manera muy sencilla, una aplicación para abordar estos contenidos. Una de esas aplicaciones es la de Garmin, que es un GPS, y lo que nos permite es hacer trabajos en actividad física, los cuales tú, por ejemplo, cualquier contenido que tienes que trabajar como actividades de juegos y deportes, actividades de salud, actividades que puedes hacer en contextos de exterior, pues te permite a través de un GPS, desde aplicar distancias, recorridos, consumos calóricos, ver las altimetrías, te permite tener acceso a una información que, aunque en contextos específicos de rendimiento puedan ser muy útiles para manejar los parámetros que debe dominar un deportista, en la vida de cualquiera de nosotros también resultan muy importantes para incidir en, oye, ¿cuántas calorías gasto yo al día? O, ¿cuánta actividad física realizo durante un periodo de tiempo? Una semana. Y después, en la materia de didáctica, tú lo que tienes que tener son los recursos para poder hacer uso de estas aplicaciones en tus clases. Entonces, lo puedes llevar a la clase de educación física, por ejemplo, a cualquiera de estos bloques de contenidos y sus determinadas actividades, para utilizarlas en juegos, en actividades de deporte, en intensidades, en juegos de salud, en actividades que podemos hacer en el medio natural, en la aplicación de las habilidades motoras, especialmente en juegos, en saltos. Todas aquellas aplicaciones en las que implican una actividad física revierte directamente sobre un consumo calórico. Y después, oye, y cuando tú acabas de hacer actividad física, ¿qué repones? ¿Qué bebes? ¿Qué comes? Y podemos hablar de qué alimentos son más saludables que otros y podemos llevar unas pautas de hidratación para poder también trabajar estos contenidos desde la didáctica y la enseñanza y el control de la clase de educación física. Pues es fantástico, son unas herramientas muy interesantes. Oye, Nacho, ¿y cómo llegaste a esta idea en tus clases de didáctica? ¿Cómo se te ocurrió integrar estas aplicaciones móviles en la docencia? Yo, durante los años 2001 al año 2004, estuve trabajando también como preparador físico en los equipos de Valencia y allí empezábamos a ver una serie de aplicaciones y de registros sobre la salud del deportista de élite. Claro, eran materias y aplicaciones, en fin, de un coste, pero poco a poco esas aplicaciones han caído para el común de los mortales, como solemos decir, y entonces hoy están al alcance de todos. Y realmente, después de ver un poco lo que es el futuro currículum aplicado ahora en el año 2022, pues uno de los contextos en los cuales los contenidos de educación física son más evidentes es en el de salud y especialmente sobre dos contenidos, sobre la alimentación y sobre la actividad física. Entonces, por un lado, como te comentaba, estas experiencias previas de dominar una serie de herramientas y materiales específicos del deporte, pues prácticamente después descansan en todos y cada uno de nosotros en la vida diaria. Y estas dos herramientas son muy sencillas y nos permiten tener un registro de la práctica, de la actividad física y, por tanto, del consumo calórico. Y, por otro lado, vinculadas a lo que tú vas comiendo y cómo te vas hidratando. Entonces, en didáctica, pues decidimos hacerlo. Y fue una experiencia el año pasado interesante y este año repetimos. ¿Nos podrías enseñar brevemente cómo son estas aplicaciones para que podamos ver como un ejemplo de cómo usarían los alumnos esta herramienta? Sí, claro, desde luego. A ver, lo que necesitamos es cualquier alimento que esté a la venta, que haya pasado un control sanitario, el Ministerio de Consumo, y que vaya vinculado directamente en ese, no sé si se puede ver muy bien, en ese alimento un código de barras de cualquier producto, desde una botellita de agua hasta cualquier alimento. La primera aplicación sería la de Garmin Connect. Él te actualiza y te va dando una serie de valores. Entonces, aquí, en las calorías, es una herramienta muy interesante porque te deriva directamente a otra que se llama MyFitnessPal. Entonces, estas dos herramientas están vinculadas. Entonces, yo ahora, por ejemplo, voy a incorporar a la hora media mañana un alimento que, en fin, voy a incorporar a la dieta del registro diario. Pues entonces dices, vamos a agregar alimento. Y entonces se muestra dos registros. O bien, un acceso rápido porque tú tienes el alimento en sí, o lo puedes buscar, o la tercera y la más interesante, leer el código de barras. Es decir, yo me veo el código de barras y directamente registra el código y nos da una serie de información al respecto. Entonces, nos dice, mira, 100 gramos de alimento nos aportan 82 gramos de carbohidratos, de los cuales un porcentaje muy, muy, muy reducido de ellos se corresponde con azúcares. Azúcares, ¿de acuerdo? Es un alimento muy saludable. Pero 100 gramos de este alimento nos da 373 calorías. Claro, si nosotros retrocedemos y nos vamos a la aplicación de Garmin y vamos a una de las actividades que yo tengo registradas, por ejemplo, de 62,73 kilómetros en bicicleta y más de dos horas y diez minutos de ejercicio, ha supuesto tan solo 1.200 calorías. Cuando tú tienes toda la información que te da la aplicación de Garmin, hemos visto como directamente te dice, son 1.200 kilocalorías. Y cuando tú estas 1.200 kilocalorías las ves después en la aplicación de MyFitnessPal en un alimento como el que hemos registrado, pues tan solo son 373. Otra opción interesante es que te permite tener un control del agua, ¿vale? Y aunque realmente el aporte calórico que tenga el agua es cero, sí que te puede dar, por ejemplo, es óleo, que también es una información importante para evitar calambres o para evitar problemas por no estar hidratado. ¿Y qué respuesta recibes por parte de los alumnos al enseñarles estas aplicaciones que podrán usar en sus futuras clases como docentes? ¿Les gusta este tipo de herramientas? Bueno, pues yo creo que es de lo que más les gusta. Yo creo que sin duda es lo que más les gusta. Porque empezar a leerte el currículum publicado por el ministerio, pues es un poco un documento que nos tenemos que leer nosotros, pero que a ellos les facilita mucho después que determinadas herramientas que van vinculadas a actividades legales, porque es un documento legal, es decir, tú tienes que hacer uso de él, pues cuando llegan las aplicaciones, evidentemente que cualquier alumno nuestro en un teléfono móvil puede tener y que puede vincularlo a una tarea de una entidad como la que estamos describiendo, pues realmente les apasiona. Primero se sorprenden, y eso es importante destacarlo, primero se sorprenden porque no las conocen. Algunos sí, pero la gran mayoría no. Y después, claro, ven una aplicación en lo personal y en lo profesional, porque muchos de ellos también tienen después equipitos en los cuales se entrenan, en el bautesto, en el fútbol, en natación, y entonces, claro, le ven una aplicación académica y profesional. Qué bien, oye. Pues Nacho, muchísimas gracias por participar en los Lunes al SENT, porque la verdad es que lo que nos has contado nos parece una idea muy innovadora que aporta muchísimo a los alumnos de magisterio y que lo que vemos es que influirá en la educación de futuras generaciones. Así que esperamos verte pronto por aquí. Bueno, muy bien. Ha sido un verdadero placer, la verdad, estar con vosotros, porque me parece una iniciativa muy interesante. Muchísimas gracias, la verdad, de corazón. Te invitaremos pronto. Gracias. En esta ocasión vamos a hablar de la herramienta Padlet. Se trata de una herramienta online que permite la creación de murales colaborativos, lo que resulta muy útil en el ámbito educativo. ya que permite la colaboración entre profesores y alumnos allá donde estén. En el muro central nos aparecerán los paddeles que tengamos. Nos vamos donde indica hacer un Padlet. Hay múltiples opciones. Vamos a seleccionar una que sea un muro. Como vemos, nos aparece un muro central de un color predeterminado y en la parte derecha es donde tenemos que empezar a modificar nuestro Padlet. En primer lugar tendremos el título, una descripción. A continuación podríamos escoger si queremos que aparezca algún emoticono. Tendremos la posibilidad de copiar este Padlet para luego compartirlo, pero esto lo veremos un poco más adelante. Un poco más abajo vemos que tenemos fondo de pantalla. Si clicamos en el mismo vemos que tenemos diversas opciones. A continuación vemos que tenemos otra opción que es esquema de colores. Esto es, el post-it que vamos a poner, el fondo va a ser blanco o negro. Tipo de fuente, si permitimos o no que los alumnos realicen comentarios sobre el post-it. Esto, la idea es que sí. Claro, porque nosotros vamos a poner, por ejemplo, un documento. Queremos que los alumnos lo lean y sobre él que respondan o hagan comentarios y que haya interacción entre tanto los alumnos como nosotros. A continuación están las reacciones. Si permitimos que alguien ponga un me gusta o que lo valoren como positivo o negativo o que den estrellitas o nota. A continuación tenemos si es precisa la aprobación por parte de los moderadores o docentes del comentario que vayan a hacer. Y luego si queremos filtrar el contenido inadecuado, en lugar de aparecer una palabra malsonante, que aparezca una sorpresa. Una vez hemos decidido qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer en este Padlet, clicamos en Siguiente. En la parte inferior derecha veremos un más. En otras opciones puede estar en la parte superior, pero eso ya lo veréis. Clicamos sobre el más y nos aparece el siguiente, en el cual deberemos poner el asunto o título. En la parte inferior veremos que pone blanco. Ese es el fondo que va a tener nuestra comunicación. A continuación en la parte central vemos que podemos o bien cargar un documento, un vídeo, una imagen, etc. También podríamos tomar una foto, crear un vínculo, poner una serie de imágenes que buscamos en el navegador. Una vez hemos pulsado en los tres puntitos vemos todas las opciones que nos permite. Cargar una imagen, hacer una fotografía y luego vemos una serie de acciones que podemos realizar. Vincular, buscar imágenes. Por ejemplo, en este caso vamos a poner vídeos. Nos iríamos a cargar y buscaríamos en nuestro ordenador el vídeo que queremos cargar. Si me he equivocado el vídeo puedo quitarlo y si no, le doy a publicar. Como vemos nos aparece en la parte central del Padlet la primera publicación. Sobre esta misma vemos que en la parte inferior cualquier alumno o cualquier persona que tenga este enlace podría contestar. Otro ejemplo que podría poner ubicación. En este caso debería ir a los tres puntitos y seleccionar donde pone ubicación. Aquí podemos insertar una dirección, clicamos en la flecha y vemos que nos busca esa dirección. Y clicamos en guardar. Vemos que aquí se nos va a convertir como os he indicado antes y le voy a cambiar a rojo. Una vez realizado este muro de información, ¿cómo puedo compartirlo? Vale, entonces en la parte superior vemos que tenemos el me gusta que he permitido que puedan poner los alumnos. Vemos que tenemos clonar y luego a continuación tengo compartir. Si clico en compartir, como vemos tenemos distintas opciones, que es copiar el enlace en el portal de papeles. Clico en el mismo y solamente debería entrar en nuestro equipo de Teams o en la plataforma de docencia e insertar el Padlet. Otra de las opciones que nos posibilita es obtener código QR. Otra opción es insertar en el blog o en una página web. Clico en copiar y auto-copiado me iría a la plataforma o a la página web que yo quisiera insertar este Padlet y lo insertaría. Una vez tenga finalizado el Padlet, puedo decir, me gusta mucho, yo además de tenerlo compartido o clonado, quiero guardarme una copia. Para hacer acreditación o para lo que sea. Entonces puedo guardármelo como imagen o como PDF, como CSV o como una hoja de Excel o bien imprimirlo. Hasta aquí hemos visto cómo crear Padlets. Desde el Send hemos realizado algunos y seleccionado otros que ya estaban. Si os fijáis en la parte izquierda, debajo de nuestro nombre, vemos que tenemos una galería. Si clicamos en la misma, vemos que hay un sinfín de Padlets realizados y compartidos. En este caso hemos seleccionado un mapa de las siete maravillas del mundo. Es un aspecto muy interesante y muy intuitivo, con el cual podemos mostrar a los alumnos o que los alumnos nos muestren a nosotros la información sobre cada uno de ellos. Si nos interesa uno de estos, podemos clonarlo. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso podemos ver los edificios más altos del mundo. Nos ponemos en uno de ellos, la ubicación nos aparece dónde está cada uno de ellos, cuál es, y podríamos acceder a su descripción en la Wikipedia. Otro ejemplo que podemos ver es una línea de tiempo, en el cual iría insertando con cada una de la información de forma cronológica. Como veis, las posibilidades que tenemos con esta herramienta son múltiples. Solamente deberéis empezar a ver todas y cada una de las posibilidades y si tenéis cualquier duda, en el Send podemos ayudarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!